Bueno, yo creo que un reconocimiento más que merecido a quienes se han encargado de sostener el patrimonio cultural, uno de ellos, de nuestra isla, las rondallas de lo divino de toda la isla, que hacen que La Palma tenga una Navidad especial, inigualable a ninguna isla. No hay nada que se haga similar a la Navidad que tenemos en la isla bonita. Por tanto, creo que orgulloso de nuestros grupos, de nuestras rondallas, y de verdad que son un verdadero orgullo palmero por el sentimiento, la esperanza, y sobre todo esa unión de tantas personas diferentes, de diferentes edades, que se unen en fraternidad para tener entre todos una Navidad especial en La Palma. Bueno, yo creo que hoy es una buena ocasión para el reconocimiento de una manifestación, yo creo que artístico-religiosa importante en la isla, ¿no? Y la concesión de la medalla de oro de la isla a cargo del excelentísimo Cabildo Insular es como un espaldarazo a esta actividad que lleva durante tanto tiempo. Ciertamente, mi presencia aquí tiene que ver más con, coyunturalmente, ser párroco de la parroquia de El Salvador, la primera comunidad parroquial donde nace estas manifestaciones musicales, pero me da la impresión de que todos tenemos razones para sentirnos implicados, porque en cierta medida en el fenómeno de lo divino todos nos sentimos parte, quienes forman parte de las rondallas, quienes los escuchan, quienes los animan, quienes sacrifican familiarmente el tiempo de los ensayos, y yo creo que sobre todo quienes disfrutamos de que la Navidad en la isla de La Palma tenga, por decirlo así, una banda sonora especial.